Hola a todos, aquí ZDolph, y hoy les hablaré sobre una teoría de Spider-Man, esto estará basado en la trilogía de las películas, debido a que siempre me han gustado y he pensado realidades alternas. ¿Qué hubiera pasado si Peter Parker detenía a Dennis Carradine? Sabiendo lo que pasó originalmente, el hecho de que Peter dejara escapar al ladrón solo por venganza del poco dinero que recibió, llevó a cabo la muerte del tío Ben, como la aparición del hombre de arena, y posteriormente mencionaré el por qué. Así que sin más activa la campanita de las notificaciones, y comencemos. Nos situamos en la escena donde Peter se frustra por el poco dinero que recibió por su lucha, después Dennis robaría el dinero que vendría en su bolsa, y posteriormente escaparía de la persecución. Pero aquí Peter no lo dejaría entrar al ascensor y le daría un golpe que lo dejaría caer, donde Dennis sería capturado, y Peter probablemente recibiría un poco más de plata al haber hecho un acto de héroe. Después iría cerca de la biblioteca a la que supuestamente iba a hacer su tarea, y por el lado del tío Ben, habría convencido a Flint Marco de regresar a su casa, ya que aquí Dennis no habría aparecido con el dinero, y a Flint no se le dispararía el arma. Tarde o temprano Flint Marco buscaría algún trabajo o una forma más limpia de obtener dinero para salvar a su hija, así evitaría ir a la cárcel, ya que no sospecharían que estaba de cómplice. Peter sin contarle a su tío donde fue, regresaría con él a su casa con tía May. Al otro día Peter se graduaría y claramente tendría presente al tío Ben, quien también lograría tener una conexión con Norman Osborn al ser el padre del mejor amigo de Parker. Peter comenzaría su trabajo como fotógrafo y comenzaría a tener fama como el hombre araña, donde Jonah Jameson haría correr el rumor de que el hombre araña es una amenaza. El tío Ben tarde o temprano se daría cuenta de que Peter Parker es el hombre araña, y decidiría llevar a Peter con el disfraz al trabajo para desenmascararlo, y así Jameson y los demás se impactarían de ver que ellos mismos están trabajando con el hombre araña, por lo que Jameson haría que se deje de correr el rumor. Supongo que no todo cambiaría más adelante, como la primera pelea entre el hombre araña y el duende verde, en la que Peter salvaría a Mary Jane, mientras que Harry habría quedado inconsciente por el golpe que recibió de un ladrillo. En la segunda batalla también Peter recibiría un corte en su brazo, donde después al regresar para comer con Mary Jane, Norman y Harry, el tío Ben se encontraría presente y sospecharía de que Peter enfrentó al duende verde sin éxito. Norman se iría y casi todo estaría yendo igual, y el duende verde tal vez daría con May o Ben, pero para no desviarnos tanto digamos que May, mientras Peter y Ben irían al hospital a verla. Igualmente apareciendo Mary Jane para ver que la tía May está bien, donde Harry los vería algo cercanos y se marcharía para hablar con su padre. En la noche el duende verde secuestraría a Mary Jane, y desde aquí sería la misma batalla, donde al momento en que Norman decide reclutar a Peter como un hijo, este diría tener al tío Ben, donde después igual moriría por su planificador. El final de la película sería el mismo, donde Harry odiaría al hombre araña, y la segunda película no tendría muchos cambios, el tío Ben estaría presente en el cumpleaños de Peter, y este haría su trabajo sobre el doctor Octavius. Tampoco habría motivo para revelar que no fue a la biblioteca aquel día, claro está que Peter perdería sus poderes y renunciaría a ser el hombre araña. Pero en una de sus visitas con el tío Ben, este trataría de apoyarlo porque la gente lo necesita, y que no debe pensar que está todo perdido sin Mary Jane. Bueno, Peter de todas maneras se tomaría un tiempo para reflexionar de ello hasta que el doctor Octopus se lleva a Mary Jane, haciendo que Peter vuelva a tener sus poderes y enfrentarlo como fue originalmente. Mary Jane no se casaría con John Jameson, y se daría cuenta de que Peter es el indicado para ella. Llegando a la tercera película, Peter y Harry tendrían un enfrentamiento en el que el último recibiría un golpe que le haría perder sus recuerdos. Todo estaría yendo de la misma forma como Peter salvando a Gwen Stacy, pero no le daría un beso, ya que el tío Ben estaría pendiente de ello, y Peter no pensaría en defraudarlo ahora que tiene a Mary Jane. Flint Marco Aquino se habría convertido en el hombre de arena, así que para entonces no habría amenaza, en la otra noche Peter habría propuesto matrimonio a Mary Jane en el restaurante francés y aceptaría, quedando emocionado de lo sucedido. Peter le contaría la noticia a sus tíos y se emocionarían de ellos, Parker de todos modos estaría durmiendo una noche cualquiera, y un simbiote se apoderaría de su cuerpo. Claro está que Peter sentiría ese gran poder, y a la vez llevaría algo de esa materia para que el Dr. Connors la examine. Peter de momento no se quitaría el disfraz, ya que al no enfrentar a Flint Marco para vengar al tío Ben, no sentiría un dicho arrepentimiento de su personalidad, aunque se habría fastidiado a Eddie Brooke al querer acabar con Peter. Mary Jane no visitaría a Harry en esta ocasión al no sentirse tan decepcionada, sino a Parker, pero aún estaría frustrada porque la hayan despedido de su obra. Harry poco después recuperaría sus recuerdos. Mientras por el lado de Peter y Watson cada uno regresaría a su propio hogar, y Harry obligaría a Mary Jane a cortarle a Peter si quiere que viva, claro que aquí Mary Jane se negaría a terminarle al no perder la confianza. Así que Harry haría una llamada a Peter para una visita a su mansión, y Peter iría con su disfraz, ya que de todos modos tendría un inconveniente antes de ir por ahí. Donde Harry le mostraría a Peter que tiene capturada a Mary Jane, y Peter con algo más de furia pelearía contra Osborne y dándole una paliza hasta que Mary Jane le dice que se detenga, así dejando tirado a Harry y llevándose a Mary Jane. Peter regresaría a su casa y se quitaría el disfraz aún teniendo algo de oportunidad, y decidiría arrojar la maleta con ese al basurero. Posteriormente vería que Eddie ha publicado fotos retocadas de él mismo, y haría un reclamo para que lo despidan por las fotografías falsas. Peter no saldría con Gwen Stacy, así que Eddie no estaría tan destrozado como originalmente, pero igualmente se sentiría mal por perder su trabajo. El disfraz hecho a base de simbiotes daría tiempo después con Eddie, ya que necesitarían de alguien para mantenerse con vida, creando a Vinom, y este capturaría a Mary Jane sin tener como aliado al hombre de arena. Peter se colocaría su disfraz original y decidiría enfrentar solo a Vinom, ya que solo sería un enemigo. Claro que igual tendría dificultades contra él, y Harry después procedería a ayudar cuando su mayordomo le cuenta que su padre murió por su propio planificador, ya que también quisiera salvar a Mary Jane. Poco después llegaría Harry y la batalla estaría menos complicada al no tener presente al hombre de arena, y Harry con una de esas bolas explosivas destruiría parte del traje de Eddie, y Peter aprovecharía de tirar una telaraña para sacarlo de ahí. Harry tiraría esa bola explosiva, pero Eddie saltaría hacia el simbiote y a la vez moriría con este. Sabiendo que la trilogía se queda ahí, tendríamos un final con Peter y Mary Jane juntos, como a Harry y al tío Ben con vida. Y todo porque Peter detuvo al ladrón, espero que haya sido de su agrado. No olviden dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.